Más de 260 docentes de primaria del Distrito 3 de Managua recibieron sus diplomas tras haber finalizado satisfactoriamente el primer curso de formación continua, el cual representa un esfuerzo que desarrolla el MINET para facilitar herramientas pedagógicas que puedan ser implementadas en las aulas de clases para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, la actualización primeramente es que estamos con los cambios cada día, ¿verdad? De eso se trata, nuevas estrategias, nueva manera de tratar, ¿verdad? Y actualizarnos cada vez y cuando. Sabemos que como maestros tenemos que estar nosotros siempre dispuestos al cambio, aprendiendo nuevas estrategias y así nosotros poderlas transmitir a nuestros estudiantes. Los docentes recibieron herramientas a través de diversos módulos como neurociencia, mediación pedagógica y la integración de la comunidad educativa para que el estudiante pueda ser activo y participativo, siendo constructor de su propio aprendizaje como parte de la calidad educativa. Se hace realidad a través de acciones, acciones visibles y muy orgullosos de nuestros docentes porque realizaron trabajos finales preciosos y su culminación, no podemos decir terminamos esta misión, pero no nos detenemos. La educación es dinámica y es cambiante, tenemos que ir por más victorias educativas siempre. En el Distrito 3 existen 33 centros, cuyos docentes recibieron este curso, pero a nivel nacional fue finalizado por más de 24 mil maestros, a los cuales igualmente ya se les están entregando sus diplomas de este curso, que busca incidir en fortalecer a los docentes y por ende la calidad educativa. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.